Gracias por su compañía. En este espacio informativo vamos con la información más importante de hoy lunes 26 de febrero. Las cifras locales en materia de homicidios no coinciden con las que se publican en el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad, así lo reconoció el subprocurador de justicia, Aron Edmundo Castro. Dijo que esto es algo a resolver. Por lo pronto en esta semana que concluyó se suman 14 homicidios dolosos, entre ellos tres mujeres. Y precisamente sobre la incidencia delictiva habló el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villasfuerte. Explicó que es un tema en donde es necesario incluso ejercer mayores sanciones y así evitar la reincidencia. Finalmente dijo que ahí podría ayudar la llegada de José Luis Urbán al frente del Consejo Intermunicipal. Y en tema de prevención parece que algo está faltando pues hoy se registró otro percance entre un tren de carga y una pipa que transportaba 40.000 litros de gasolina. Las autoridades ya investigan los hechos ocurridos cerca del eje 140. Por el momento no hay pérdidas humanas que lamentar. Esta y más información la puede consultar en nuestra cuenta de Twitter. Nos encuentra como arroba OneClickMediaG. Que tenga una excelente noche.